Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias. La Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó un monitoreo para verificar el restablecimiento del servicio de las rutas 36 y 37, esto en la colonia Betania, Zona 7. Este viernes el servicio de transporte de las rutas 36 y 37 de las colonias Betania, Amparo, Zaquerti, en la Zona 7 Capitalina, nuevamente se ha restablecido. Es por esto que la Procuraduría de los Derechos Humanos también ha realizado un monitoreo en este sector, específicamente para verificar cómo están trabajando los pilotos ayudantes de estas rutas, tanto 36 como 37. Ante la evidente desesperación de los decenas de miles de guatemaltecos de la península de la Betania, que estamos hablando de más de 25 colonias, que integran este punto de la ciudad de Guatemala, ante ese sufrimiento que se ha visto de cientos de miles de personas abordando pick-ups sobrecargados, pagando más de taxis colectivos, por ejemplo, entre otros medios. Se ha venido información en donde también se tiene información que aquí es ganancia de la necesidad de muchos, unos pocos sacan utilidad. Por ejemplo, se ha tenido información de que algunos pilotos de autobuses sacan también pick-ups a trabajar en cuanto a sacar provecho de la paralización, obviamente con una idea de prestar el servicio, pero obviamente más caro, cinco quetzales o diez en horas de la noche. Según Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH, a este día se suman ya 227 muertes debido al tema del cobro de las extorsiones en el transporte público. Ya hoy se contabilizan 227 muertes en el transporte colectivo, de ellos 53 han sido pilotos de transporte colectivo. También usuarios, casi 40 usuarios han salido perjudicados, incluso niños menores de edad que han salido víctimas de ese tipo de ataques en el transporte público. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.